El Día Internacional del Agua ahora quedó plasmado en el muro fronterizo de Tijuana, para que las millones de personas que pasan por la línea internacional hagan conciencia de cuidar el vital líquido. Enrique Chiu decidió hacer el mural de la hermandad porque para él, como artista, el mejor lienzo es el muro fronterizo. Su meta es pintar dos kilómetros de la barda fronteriza, actualmente lleva medio kilómetro pintado. El muralista mezcla colores vivos y llamativos, por lo cual los pasajeros de los carros cuando lo ven pintando le gritan palabras de aliento, agradecimiento y algunos se bajan de sus automóviles para tomar sus fotografías con el artista plástico. A pesar del fuerte sol, el artista plasmó en 10 metros de ancho y casi 4 metros de alto del muro fronterizo el Día Internacional del Agua, con lo cual la barda conmemorará permanentemente este día. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.